Tome en cuenta que durante Semana Santa, los tribunales de Pérez Celedón tendrán horarios especiales. Los servicios básicos operarán en los primeros tres días de la Semana Mayor. Los tribunales de justicia estarán cerrados del 15 al 17, lo que nosotros llamamos cierre colectivo. Esto quiere decir que se dan los servicios básicos, tales como Ministerio Público, IJ, violencia doméstica y pensiones alimentarias. Diferentes al día 18 y 19, que es jueves y viernes santo, donde los tribunales están totalmente cerrados. Solo aquellos servicios que son de emergencia, que tenemos profesionales con disponibilidad para atender esos casos específicos. Los funcionarios de horario nocturno también tendrán variaciones durante esta Semana Santa. Trabajan generalmente en el día, esos horarios lo hacen en el día. No tenemos el comunicado todavía, pero es en el mismo horario de 8 a 4. Las emergencias también serán atendidas durante jueves y viernes santo. Sí, porque es una parte del personal el que se va de vacaciones y otra parte queda ahí. Pero son también para diligencias básicas totalmente. Información importante que hay que tomar en cuenta durante la Semana Santa, si necesita utilizar los servicios de los tribunales de justicia en Pérez Celedón y en diferentes partes del país. ¡Suscríbete!